Hola Juli Ahora porque si hay que tirarlas muy despacito Puedes tener mucha pendiente La tiras así y se te va a hacer Tiras bien así en plan Si la tiras así Si no se te va a hacer Saca de acá, si se muestra como... Saca de acá Juli No Lo único malo es que si uno es así Y... ...